Hay novedades respecto al futuro de dos cracks del Barcelona. Empezamos por Frenkie de Jong. El Manchester United está decidido en que quiere a Frenkie de Jong. Eric Ten Hag lo ha pedido a la dirección deportiva y en el club harán esfuerzo para llegar a un acuerdo con el FC Barcelona, aunque públicamente el club inglés ha reconocido que no vamos a hacer el balón de oxígeno para salvar la economía curé. Desde Old Trafford van a presentar una oferta para intentar satisfacer las aspiraciones financieras de la entidad blaugrana y así ayudar a su entrenador a planificar una reconstrucción en la plantilla. Además del Chelsea, el United es el otro equipo del B6 que aún no ha anunciado contrataciones, aunque sí ya ha tenido varias bajas confirmadas. Según el periodista de The Athletic, David Hortstein, Frenkie es la prioridad de Ten Hag para reforzar el centro del campo del Manchester y ha pedido que se paralicen todas las operaciones hasta que terminen, para bien o para mal, las negociaciones con el Barça. El neerlandés es la prioridad absoluta del ex técnico del Ajax, donde ya dirigió al mediocampista. El entrenador quiere armar un proyecto alrededor suyo y así lo ha transmitido al propio futbolista para seducirlo. Además podrían llegar otros futbolistas que tuvo en el equipo de Países Bajos, como Antonio Timber y también Bambic, que ya se encuentra en la plantilla roja. Ornstein ha considerado que hay muchas posibilidades de que se llegue a un acuerdo para el traspaso de Frenkie de Jong al United. Es un juego de póker con el Barça, que necesita recaudar fondos pero no quiere renunciar a uno de sus mejores jugadores. Quiere obtener la mejor cantidad de dinero posible, ha añadido. En Manchester mientras tanto, crece la sensación de que deberán pagar más de lo que deseaban por el jugador. Por tanto, el Manchester United que va con todo a por Frenkie de Jong, vamos a ver si pueden convencer al holandés. Vamos a hablar ahora precisamente de un compatriota suyo, de Memphis Depay, y su posible renovación por el FC Barcelona. Memphis comienza a tener todos los números para seguir en el Barça a partir del próximo proyecto. El club Blaugrana está avanzando en su renovación hasta el 2025, con la cautela de que el futbolista sigue en el mercado y podría salir si llega una oferta millonaria que convenza a todas las partes. El goleador holandés desea continuar en el Barça y así lo ha comunicado a su entorno, y el club Blaugrana lo ve con buenos ojos siempre que renueve y no entre en su último año de contrato sin quedar atado. Las conversaciones avanzaban a la espera de la aplicación de las palancas y es probable que se llegue a un acuerdo que no implique un esfuerzo añadido en la masa salarial. El internacional holandés llegó al Barça tras realizar un enorme esfuerzo económico y descartar propuestas económicas más altas. Tras la llegada de Xavi, pasó prácticamente al ostracismo con los fichajes ofensivos, pero en el último tramo de temporada volvió a tener minutos para demostrar su calidad. Memphis es consciente que la previsible llegada de Lewandowski y Rafinha le pueden quitar minutos, pero está dispuesto a aceptar el reto de ganarse un puesto en el equipo. En el Barça no ponen impedimentos, pero también están atentos a una posible oferta que sea interesante para todos. El Arsenal está interesado, pero solo ha sondeado la opción de firmarle y el tiempo apremia, por lo que el Barça ha decidido acelerar las negociaciones de renovación.